Miembros del Centro Penitenciario de la Ciudad de Barranca Bermeja se pronunciaron por medio de un video en donde dejan claridad absoluta que desde este lugar no hay ningún caso positivo de COVID-19. Asimismo, los reclusos expresaron estar sanos y sin ninguna anomalía por este virus. Establecimiento penitenciario y carcelario Barranca Bermeja, el cuerpo administrativo, cuerpo de custodia y vigilancia y personal de privados de la libertad, a la hora damos parte con cero casos de COVID-19 negativo. Asimismo, queremos agradecer a nuestra familia por el sacrificio, abnegación y haber comprendido la situación de nosotros estar aquí en este aislamiento necesario y justo para evitar la contaminación. Nosotros, privados de la libertad, en la cárcel de Barranca Bermeja, en el patio 3, estamos libres del COVID-19. Desde aquí de Barranca Bermeja, Santander, patio número 2, a nuestra familia queremos decirle que no hay COVID-19, queremos decirle a nuestra familia, los amamos, los queremos mucho, nos extrañamos mucho, nos queremos abrazar y besarnos. Con un mensaje de amor y de sentimientos hacia sus familiares, estas personas privadas de su libertad enviaron un mensaje de afecto y de toma de conciencia para que juntos desde casa podamos combatir con la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias!